Estamos en el bosque del castillo con Juan, un vecino que lleva tiempo aquí resistiendo en defensa de este bosque. ¿Qué está pasando aquí, Juan? Está pasando que este bosque y el castillo es una zona muy especial. Esto debería convertirse en un parque para toda esta región tan fantástica, esta región tan fantástica, pero que hace 40 años que no se hace ningún parque verde, no se hace ninguna zona forestal. Y esta que tenemos, que está en un sitio tan estratégico y tan fantástico, esta se quiere eliminar. Qué lástima que el castillo y esta zona de montañas, de vegetación tan suberante, acabe en otra zona de cemento, en otra zona de contaminación. Esto tendría que ser en el futuro un gran parque para toda la región, no otro parque de cemento de tocho de contaminación. ¿Qué le dirías a los políticos, Joan? Bueno, yo a los políticos les diría que se informaran. Por desgracia, cualquier político que coja el avión y cualquier técnico de los orientamientos y se vayan a los países europeos, se dan cuenta de la importancia de la vegetación en medio de las ciudades o en las zonas que hagan falta. La vegetación es lo más barato para dar calidad a una ciudad. La vegetación, los árboles, los pinos, el verde, es lo más barato que existe para mejorar socialmente a una población. Y es una lástima que una ocasión como esta que tenemos en Castelldefels, de que esta zona poco a poco se vaya convirtiendo en un enorme parque que tanta falta nos hace, esto se degrade y llegue otra vez a otra zona de cemento. Sería muy lamentable. Solo hay que coger el avión y ir a cualquier país europeo, norte europeo, perdón, aquí no tenemos la suerte de estar en norte de Europa. Si estuvieras en norte de Europa, ya no estaríamos hablando. Porque en norte de Europa cualquier espacio como este es un espacio para el futuro verde social de los ciudadanos.